Niños, Howl es una página de apuestas de skins de Rust, tiene jackpot, tiene coinflip y acaban de implementar la ruleta Tenéis 50 centavos con el código Volcano Todos los días os da la opción de abrir una caja gratis diaria en la que os puede tocar skins bastante tochas Y para retirar tienen todo tipo de skins, desde Big Green, MP5 Temple, ahora las habrán canjeado por eso no están Y para depositar skins lo hacéis directamente desde aquí O os da la opción de pagar con tarjeta de crédito, PSA FK, Paypal, etc. Muchas gracias a Howl por esponsorizar este vídeo Hostia bro, hay dos tíos en la playa Los veo En 300, están picando, ¿no? Están farmeando Ya bro Vamos a dejar que pasen, que pasen Espérate ahí, espérate ahí Cuando pasen les damos ¿Me han visto? ¿O te han visto a ti? Me han visto a mí ¡Hola! Ya Muerto, ya estoy muerto ¿Te han matado? Sí, sí Vale, van a nadar, eh La ropa ni te la van a coger, eh Y siguen picando, bro ¿Van a por ti? Sí ¿Por dónde? Están arriba mía justamente Tú que tienes Está matado Son españoles Me están insultando, tío ¿Sí? Me están insultando, tío ¿Te llama Jesús? No sé, ahora te digo Sí Me están buscando, bro ¿Sí? Sí ¿Dónde están? En mi marca Vale Los tienes ahí Muerto uno Buenísimo Cuidado que es el que falta tiene bol, eh ¿Dónde está? Te digo Se han puesto dos muros Lo va a levantar, ¿no? Sí Se han matado Los dos muertos Venga Chupadla Armeadísimos que van, eh Buenísima ¿Estás tú aquí? Sí ¿Ha visto cómo te estaban buscando, bro? Sí Me he quitado la cama y todo, bro Sí Y yo salí en el saco de la otra casa Por eso Se han muerto locos Claro Cógele los equipos Un arma, bro Toma Anatomy, ball Y eso Y cógele todos los equipos eso, bro Todas las de eso Sí, sí Este Vale, vámonos ¿Cogiste la MP5? Sí Me he tenido que quitar la cam, tío Se ha hecho bien Porque es que si no me iban a matar Ni me han esperado, bro Le he dado la vuelta Y seguro que si me hubiese dejado la cam Me estaría mirando, ¿sabes? Claro Si te estaban buscando, bro Claro Preciosa, bro Mira, hermano Mírala Sí Mira él Brutal, ¿eh? Está guapísima, ¿eh? Sí, sí Ha salido un tieso, ¿eh? Detrás de la casa Va a subir, ¿no? ¿Ha tirado una calabaza? Mira, va con maderita A ver si tiene las paredes de madera, tío Esta base es bunker, bro La típica base bunker ¿Pillamos? Si no te encaballa, yo como un puto loco Sí En el coche, bro Lleva dos Cuidado, cuidado con la zona segura Cuidado con la zona segura ¿Te han disparado? Se queda sin balas, pues No, no Se queda sin balas antes de llegar, loco ¿Lo matan? ¿Eso quién es? No sé, aquí aún nota Está aquí fuera, ¿eh? Pues puede ser que lo lootemos, ¿eh? Hombre Claro que va a ser que lo vamos a lootear Mierda Muerto uno con semi atrás Le he dado una solo Cógele las balas ¿Has loot al semi? Sí ¡Ah! ¡Dios, bro! Me han pegado un compuestazo ¡Ah! ¡Apítame! ¡Hola! Está aquí adelante, bro Sí, sí Métete a la zona segura, bro No puedo 38 segundos 36 segundos ya No asome, no asome No lo asome No, no De locos, hermano Muerte aquí otro Y eso No asome, lo tienes arriba Lo tienes arriba, lo asome ¿Arriba dónde? Arriba justo No asome, no asome Vale Vive aquí Vive uno aquí, ¿eh? Vale Estoy curándote Tengo yo la puerta ¿Me tienes tú arriba? Buena Tomar por culo, bro Qué asco de tío Tengo otro minuto Tengo otro minuto, eh Vale Te quito la flecha Te voy a estar los cojones Tú de llevarme un compuestazo, ¿eh? Vale, vámonos Compra la avalancha Corre Sí, hay gente, ¿eh? Bro Yo no me subiría Es que están ahí Están ahí, bro Justamente, ¿sabes? Y paro la barca Para la barca Aguanta Prepárate Que mañana estarás peor Con la vacuna Me matan, ¿eh? No, no, no ¡Ah, Dios! ¡Headshot! A mí me matan, ¿eh? Muerto uno, bro Vamos Tengo que curar, ¿eh? Sí, sí Estoy a ocho de vida Sí, sí Tranquilo Está full muerto, ¿eh? El de arriba está full muerto, bro Tengo dos jeringas Tengo dos jeringas más Le he metido el chupedón de la muerte, bro Está abajo, ¿no? Se está subiendo la barca Creo, ¿eh? No, no, no Sí, pero está abajo El suelo de linterna de abajo Lo veo, lo veo Lo veo, espérate Sí, yo sí lo veo Conduce Si me dices paro Paro la barca, ¿eh? Vale, vale Vale Cuando yo te diga, ¿vale? Gírala, gírala, gírala Vete para la Vete para la Tranquilo Tenemos tiempo Tenemos una barca detrás Tenemos una barca detrás Párala Échate una jeringa ya Allí, allí Lo he visto, lo he visto La arranco Van para el barco, ¿eh? Claro que van para el barco Están los dos atrás, ¿no? ¿Vamos nosotros para adelante? Sí No me cuadra, ¿eh? ¿No? No, nos están disparando Al tres armas ¿Tú has matado a uno? ¿Los que han subido, qué? Los que han subido Se están ahí cubriendo, ¿no? Lo ves donde está, ¿no? Sí, lo ves Voy a parar, ¿eh? Sube, sube, sube Me ha dado gades Así no te pongas Así no te pongas Que nos van a dar, bro De lado Está la Petra y delante, ¿vale? Vamos a cogerle Cuando dé la vuelta, tío Planta del capitán No arriba del top La segunda ¡Eh! Se ha tirado la barca Se ha tirado la barca ¿Qué dices? Vamos Conduzco yo Que llevas MP5 Conduzco yo Que llevas MP5 Bro, parate Parate, parate, bro Headshot Vamos ¿Cuántos quedan? Uno, uno Sigue, sigue, sigue Sigue Está ahí Sí, sí Va a matar, bro Le falla mucho, tío Yo no sé Cómo nos han muerto, bro Se ha quedado A nadie El headshot A nueve Eso se movía muchísimo, tío Este tío se ha bajado aquí, loco Uff ¿Qué ha pasado? Vaya suerte la mía, loco Y mala suerte la tuya Ja, ja, ja Que te pillé, bro Uff Ciento y pico de low grade Vaya suerte la mía Y mala la tuya, loco Hostia, pues ha tenido Uff Hostia Espera, 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 espera Espera, espera Esa mochila Esa mochila Es de que uno Se ha quedado Wonde en el tren Y se ha muerto, tío No me haga eso, loco En mi cabeza Era todo muy bonito Vamos bajando aquí Pimba, pimba, pimba Casa K92 Lleva dos meses En la manada Toma mi prime Tieso Violet lo puedo hacer, eh La chaqueta Esta sí que La chaqueta Me la tengo que Hasta prender Vaya ratonera, loco Vamos a prendernos cositas Eso todo Yo me habéis preguntado Que por qué me guardo La bombona Porque se saca Mucho metal De aquí Oye, vamos a meterle El raideo Bro No vea cómo está esto, hermano De peña, eh Te lo juro A tope, hermano Hay peña por todos lados, bro He llegado a la parada del metro Salto del tren Porque tenía otro delante Y nada más saltar Me encuentro una mochila Con un semi tirado Le luteo cosas Luego había otro muerto Por otro lado Le luteo la jeringa Que le quedaba No vea la que se ha tenido Que liar ahí, tío De locos Me he aprendido Algunas cositas, tío Te tendrías que aprender La jeringa La bala y todo eso, eh Urgentemente Te lo voy a aprender ya Y te lo llevo, ¿vale? Vale Mira si me están campeando, tío Porque antes Volviendo del bandit Tenía Como tengo delay, ¿sabes? Tenía ya los tíos Esperándome en la casa, ¿sabes? En la puerta ¿De cuánto tienes delay? De un minuto ¿Eh? ¿Yo? Sí, ponte el delay, bro Aunque sea solo para estos días, ¿sabes? ¿Por qué, bro? ¿Quieres que vaya yo? ¿Te guardas todo eso? Sí, toma Coge eso Va, va Pues si se ha hecho aquí una torre Que parece la torre de Mordor, tú Da asco el tío Toda la mañana ahí, eh Desde que yo me he levantado No sé cómo pueden jugar así Es aburridísimo Sí, sí Os lleváis ahí toda la mañana, bro Abajo, equipao ¿Bajas tú? Sí Qué puro Escúrreme la casa Vale, allí hay otro ¿Te has tirado? Sí ¿Lo ha matado? No Tiene MP5, ¿vale? Lootealo de abajo Lootealo tranquilo Parece que están raideando, ¿eh? Sabro Ah, lo puedo lootear El tío está detrás de los barriles, ¿eh? Sí, sí, puedes lootear Creo que está muerto Lleva tres, ¿eh? Lleva Thompson, ¿eh? Lleva Hecho y detrás ¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la base! ¡Te lo quito ya! Muerto Ha llevado una doble mucha ¡Qué madre mía! No lo veo Ha muerto Lo ha matado yo al de la casa, ¿vale? Sí, sí, al de la casa, sí ¿Qué tenía? ¿Una balleta o qué? ¿Has matado al de la MP5, no? No Está muy tocado, ¿eh? Muerto otro aquí Lo tengo aquí, ¿vale? El de la MP5 Headshot Hay otro atrás ¿Está muerto el de la MP5? Me da con el R desde la casa, bro Estoy yo bien aquí Yo estoy bien, yo estoy bien Mocha Mocha Muerto Muerto desde la... ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Me ha matado, bro, ¿eh? Aguanta ahí Salgo en casa No te da, él no te da ¿Cómo no ha muerto ese, bro? Si puedes coger las cosas, vente ¡Muerto! Ufa, 35 de vida Me vienen por todos lados, bro Muerto otro Bueno, bueno, bueno Tú has... Has luteado de la MP5 Quédate ahí Voy a lutearlo yo Quédate tú ahí, bro Ahí estás de puta madre Tienes muro y tienes de todo Estoy yo aquí Ocho ha muerto El que se estaba luteando De la MP5 ¿Este se ha luteado o qué? Puede ser Se han luteado, sí Dame un arma Tira un arma al suelo Lo ha ido matando Lo ha ido matando Tira un arma al suelo, bro Y un traje de Ratsy tiene Sí, sí Joder, bro Ha salido el nota en el saco ese, tío Y me ha cogido el arma del suelo, bro El timing de la vida ha tenido ese, bro ¡Gracias! ¡Gracias!